¿Sabías que ya te puedes registrar a IMSS Bienestar en estos estados? Si no, pues apresúrate. Está abierto el registro en la página IMSS Bienestar. Con este tienes derecho a atención médica, medicamentos, consultas, cirugías y estudios. ¿Qué necesitas para registrarte? Únicamente con tu código postal y tu CURP. Comienzas tu registro ingresando a tu CURP. Después te pedirá datos esenciales como son celular, correo electrónico. Después te llegará un código a tu correo electrónico, lo ingresas, aceptas los avisos de privacidad y continúas. En la siguiente página tendrás que ingresar lo que son tus datos generales. Después de ingresar todos tus datos, debes de seleccionar el apartado Mis datos son correctos. Al finalizar solo te pedirá imprimir tu comprobante de registro al sistema de credencialización. Ya que al recibir el correo electrónico con tu cita, deberás presentarlo para poder recibir tu credencial.